... Buenas tardes, Julio. Ricardo Bucci para Gol de Vestorio R770 y Mete Gol. Bueno, sensaciones del encuentro, del partido, de que si se vio un equipo que se fue quedando en el transcurso del encuentro, si fue a causa de la expulsión, si el cansancio durante la semana del otro compromiso. Bueno, las sensaciones de amargura. Nosotros teníamos una ilusión muy grande de ganar el partido y planteamos todo para ganarlos. Mientras tuvimos 11 contra 11, fuimos muy superiores al rival, muy superior y claramente superior al rival. Teníamos la pelota, teníamos las situaciones. Y bueno, la verdad que para mí gusto. La expulsión, que no es expulsión, no tengo ninguna duda que la segunda amarilla no era amarilla. Tengo duda de verla en el campo y de verla en la televisión. Es un pool de los que hubieron 6, 7 u 8 para los dos lados y ninguno fue amarilla. Sí fue amarilla en esa. Y después, bueno, la verdad que jugar con un jugador menos es algo que es complicado, pero de todas maneras, igualmente de eso, el gol llega de pelota parada y no de situación de juego, en el cual tampoco nos genera una situación de gol clara con uno menos. Así que es amargura, porque creo que no merecimos que el resultado sea este. Y los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo con 11 y con 10. ¿Qué tal, Julio? Diego Mercado acá para el titular de deportes. Consultarte por la primer variante, ¿no? Ya teniendo un jugador menos, no sentís que tal vez llegó un poquito tarde esa modificación. ¿Y qué fue lo que más te gustó del equipo más allá de enfrentarse a un rival duro como Racing con un jugador menos? ¿Qué virtud sacás de este partido? No, no, la verdad es que no creo que haya sido tarde la modificación. Es más, te vuelvo a repetir, fue una pelota parada. No nos habían generado una situación de gol clara en el equipo rival y no estaba avasallando. Sí, nosotros estábamos unos metros más atrás, producto de que tenés un jugador menos. Cuando vos tenés un jugador menos no podés salir a presionar alto por una cuestión obvia que ya tenés una inferioridad en algún sector del campo, si así va a ser. Entonces ya te obliga a pararte unos metros más atrás. Después, más que nada, la variante fue pensando en la parte física y no tampoco en la parte táctica, sino que el equipo no perdiera frescura, que no perdiera dinámica y que pudiéramos emparejar la falta del jugador con la actitud. La verdad que destacó eso, destacó que los jugadores no pudimos hacerlo, pero sí intentaron buscar de contragolpe con algunas jugadas muy aisladas, pero la verdad que destacar la valentía, el coraje, cómo meten, cómo corren. Esos duelos en uno versus uno, dos versus uno, porque como te digo, por ahí estás en inferioridad en algún lugar del campo y que hayan ido de un jugador al otro. La verdad que es muy destacable y muy valorable de este equipo. Hola, buenas tardes Julio, Gustavo, le hicimos para la cadena de la verdad, de la mancha y el tiempo deportivo. Bueno, hoy se vio en el gol de Gabriel Alí, que gritaste y te emocionaste con el gol de Gaby. La verdad que, a ver, es algo que cuando un jugador que vos tenés hace tanto esfuerzo y hace tan bien las cosas, porque la verdad que venía siendo para mí el central, si no fue la figura del equipo, pega en el palo. El otro día en Brasil desequilibró, llegó, va por dentro, por fuera, le gana, los desequilibra mucho a los rivales, llega a situación, las tiene, no las podía meter y bueno, a mí me daba mucha tristeza por él, que no pudieran convertir, especialmente por todo lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, la verdad que fue una alegría muy grande que se le haya podido abrir el arco porque lo merecía. Buenas tardes, Julio, Iván Levatos para Rocanguel, sacando el enorme triunfazo en Brasil entre semana. Se han quedado un poco en la liga profesional, sumaron cuatro partidos hoy sin poder ganar, está a diez puntos. ¿Cómo estás viviendo este momento a nivel local, sacando el buen andar a nivel internacional? También muy buen andar a nivel local. Yo creo que estos chicos están jugando de igual a igual con todos los equipos. Los últimos tres partidos, la verdad que no merecimos perder el central ni merecimos hoy, te digo, la verdad lo siento con una derrota, no te voy a engañar. ¿Por qué? Porque lo que hicieron por el primer tiempo, por la injusta expulsión y por todo el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, a veces es ese resultado que tira para un lado o para el otro, pero yo la verdad que lo que tengo que evaluar como entrenador es el rendimiento y creo que ha sido muy bueno y que viene siendo muy bueno tanto a nivel local como internacional. Hola, Julio, ¿cómo te va? Valentino Nacisi de paso a paso que te dice, ¿te diste un gran abrazo con Gago cuando salieron a la cancha? ¿Qué relación tenés con él? No, lo conozco. He compartido en algún momento alguna comida, no lo tuve porque yo cuando él fue a Vélez estuvo, fue el momento en el que yo me separé del cuerpo técnico de Gavi justo pero sí nos hemos encontrado un par de veces y bueno, es una relación de respeto. Buenas noches, Julio acá, Dani Garrucho para el Cuenas y Paloma. Preguntarte cómo quedó el equipo siendo que, bueno, enfrentarnos a un Racing que va a estar entre los 16 mejoras de América, le terminaron empatando por ese jugador menos que tenía pero ¿cómo quedó? ¿Se fueron conformos con el 1-1 o no? Tienen la misma amargura que tengo yo. Teníamos una ilusión grande de ganar, de poder, a ver, en realidad lo plasmaron porque en el primer tiempo plasmaron todo lo que habían hecho, lo que habían planificado en la semana, lo que se habían propuesto. Tuvieron la pelota, jugaron de a campo, fueron por derecha, por izquierda, atacaron, tuvimos las situaciones de gol, es más, recuerdo la de Hugo que casi una situación de penal, la de Santana que le queda para izquierda y remata cruzado. Un solo equipo en el campo, no tengo ninguna duda y bueno, después con la expulsión sí se complicó pero bueno, teníamos la ilusión de ganar así que teníamos una amargura muy grande porque teníamos esa ilusión. ¿Qué tal? Buenas tardes Julio, Daniel Aranda para Defensa de Rocío. Preguntarte eso que siempre buscas algo positivo, si el gol de defensa tiene que ver con la concentración del equipo porque justamente en Brasil se hace un gol, Tocnia hace un gol concentrado haciendo, digamos, valorando que el rival se equivoca y hoy también justamente aprovechan el error del rival, ¿no? Bueno, en realidad nosotros lo que buscamos es provocar el error del rival. A veces un poquito más alto, a veces un poquito más atrás, depende el partido, depende la situación pero nosotros provocamos o intentamos provocar que el rival se equivoque para así poder tener el balón y ahí tomar la decisión si estamos en una zona en la que el rival está desprotegido hasta acá rápido, si estamos en una zona en la cual el rival está con mucha gente por detrás poder elaborar a partir de. Es algo que los chicos realmente lo hacen muy bien, concentración, intensidad, agresividad, ganar los duelos, son varias los condicionantes pero es algo que uno busca. Nosotros no esperamos que el rival se equivoque sino que intentamos provocarlo y la verdad que para sacarse el sombrero vuelvo a repetir todas las conferencias parece lo mismo intensidad, agresividad, trabajo en el día a día y en los partidos es para sacarse el sombrero con este grupo de jugadores. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo Gornis para el Crash del Sur. Destacaba recién aspectos positivos del equipo que coincido con vos y la verdad que la defensa está avanzando bastante. ¿Qué aspectos pensás que también tiene que mejorar quizá el equipo para poder dar verdaderos golpes y quedarse con los resultados positivos? A ver, es difícil, es difícil la pregunta, corregir muchísimo. Es lo que hacemos en la semana, toda la semana, diferentes aspectos, en la parte de finalización, en la parte de la creación, en la parte de la salida para salir limpio de nuestro propio arco, algunas cositas de presión, en la parte ofensiva, defensiva, son muchos los detalles que hay que corregir siempre. En un equipo entre un jugador sale el otro, hay variantes, hay modificaciones, son muchos los detalles, por lo menos que nosotros intentamos corregir en el día a día, no algo puntual, sino que diferentes aspectos de los cuales intentamos para poder seguir creciendo. Pero después estamos muy conformes, muy conformes con lo que hacen los chicos dentro del campo. Muchas gracias.